Jazmín es ama de casa, sin embargo decidió aportar su granito de arena para el sustento de la familia. Desde hace tres años se inscribió a los cursos de manualidades que ofrece el ICATEP y una vez que obtuvo su certificado, inició su propio negocio. Aquí ya es una fuente de trabajo, porque yo hago recuerdos, hago servilletas, hago juegos de baño, hago fundas, cojines, los vendo, me piden trabajos para hacer recuerdos. Es un caso más de éxito del ICATEP, así que a fin de acercar todos los talleres, cursos y conferencias que ofrece el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla, en San Martín Texmelucan se llevó a cabo la Expo ICATEP 2016. Es ofrecerles y darles la oportunidad de capacitarse y salir no tan solo motivados, sino capacitados para trabajar en cualquier empresa o para emprender su propio negocio. Tenemos la satisfacción de contar con muchos casos de éxito de nuestros capacitandos que han egresado de nuestro instituto y seguiremos trabajando para que así continúe sucediendo. Hasta este lugar se trasladaron las cinco unidades del ICATEP de la zona metropolitana, es decir, Atlisco, Puebla, Amozoc, Cholula y Texmelucan. La gente tuvo la oportunidad de acercarse a los más de 25 módulos, entre ellos de carpintería, manualidades, alimentos y bebidas, cultura de belleza, entre otros. Apenas llevo tres cursos y es lo mejor que me ha pasado en este momento de mi vida porque he aprendido varias cosas. Llevo tres años. ¿Por qué te gusta este curso? Porque he aprendido a hacer muchas cosas y hacemos repostería. En mi futuro, poner mi resabra. Este es el trabajo que realiza el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla, ICATEP. El compromiso del organismo es formar a los poblanos con aspiraciones de crecimiento personal y profesional para incorporarse dentro del sector productivo. Actualmente, los jóvenes buscan una mejor capacitación que les permita tener más y mejores alternativas para su vida laboral. Tenemos familias que tienen una enorme expectativa y han depositado su confianza en el gobierno de hoy. Durante el evento, 40 estudiantes del ICATEP, región San Martín Texmelucan, recibieron su certificado de estudios que avala los conocimientos adquiridos en el ICATEP. Hoy se sumarán a las filas de colaboradores en empresas y nuevos emprendedores. Con imágenes de Roberto Reyes, Daniela Juárez. Puebla Noticias.